Lo que pasa es que, vos sabés que ella se estaba cagando de risa cuando yo decía lo del coino, yo estaba bromeando. Entonces hay un sacado de contexto hecho a propósito para suponer una cosa de insulto, de... Jugando, viste cuando jugás con la falsa modestia es mejor que no defraudar, ¿no? Pero la cuestión es que, ¿por qué se meten en diálogos íntimos? Y después trasladan al otro que imitaba chistes sin comprenderlos o comprendiéndolos o como carajo sea, armaron todo un quilombo de la zamputa.